ahí estamos, bueno después de este cinco días de feriado ya nos toca nuevamente irnos a descansar entonces vamos a poner la actitud, recuerde que estamos en los meses más fiesteros porque ya se nos vienen fiestas de Quito, nos viene Navidad y mire, y se acabó el año dos mil veintiuno mire cómo ha pasado el tiempo y pues bueno, parece que cada día va pasando más el tiempo y pues con la visión y la convicción de que pronto parece que nos vamos a volver a ver presencial, entonces ahí viene usted la responsabilidad ahí sí, pues ya no voy a estar viendo en el teléfono, ya no voy a estar descuidado, que también está diciendo el pana del que está hablando, pues ahí serán otros los cantantes entonces, pero de antemano recuerde su responsabilidad de atender para entender y no solo en mi materia, para toda la materia chicos, recuerda, grabase esa palabra, que esa palabra le va a servir hasta el día que Diosito le diga vente para acá, o don Sato le diga venga para acá, entonces atienda para que entienda, grabase esas dos palabras chicos atender para entender regularmente el ser humano no atiende por eso no entiende y por eso hace las burladas que hace, ¿no? entonces atienda para que entienda grabase esas palabras chicos atienda para que entienda las cosas desde en casa no solo para los estudios desde en casa no te subas ahí te vas a caer regularmente siempre nos dicen la mamá eso, no no hagas eso te vas a golpear y boom, ¿qué te pasó? yo me golpeé entonces regularmente es eso porque no atendemos a las cosas así que chicos bueno, vamos a hacer nuestro pequeño organizador gráfico tomando en función lo que vamos a realizar en esta unidad y en este bloque así que nos vamos a a nuestro cuadernito de música en la parte normal no en la parte pautada sino en la parte normal por favor y ponemos de título organizador gráfico y unidad dos por favor en este momento organizador gráfico unidad dos vamos a poner de título jugando con la música ese va a ser nuestro título unidad dos ¿no? ¿Prefieres que formal el problema? ¿Prefieres lo que normalito ¿no? entonces vamos a ver entonces la anterior clase pues ustedes saben estuve en la institución algunos chicos les vi que bueno volverles a ver a los tiempos alguien me preguntaba profe si parece que cada vez está más cerca todavía no hay un pronunciamiento oficial pero cada vez está más cerca la entonces vamos a poner de título ¿cómo era el de título? jugando con la música gracias el Meteo Solorza no va a tener nota ella tiene su carácter ¿no es cierto? hoy subimos carácter y subimos organizador gráfico sí listo ese va a ser nuestro nuestra primera situación jugando con la música le hacemos un cuadradito usted va a ver si le hace nubecito o algo rapidísimo avise pues que ya está vamos a ir en este pequeño organizador gráfico vamos a lo siguiente primero sonido y cualidades segundo muy importante ¿no? construcción de instrumentos musicales tercer punto ¿no? Gracias. Gracias. Listo, chicos. Hasta ahí. Un minuto, me disculpen. Listo, chicos. Y obviamente usted lo decora ya. Listo, chicos. Ustedes lo va decorando. ¿Sí? Básicamente eso. Para su micrófono, profe. Tranqui, tranqui, que yo estoy por acá, tú por allá. Vamos a poner ganas porque nos toca hacer el otro. Adelizador, chicos. Yo también te acabo el hice. Yo también te acabo el hice. Te acabo el hice. Te acabo el hice. Gracias. 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 Tres, cuatro, siete, ya estamos en la mayoría. Listo. Vamos allá, entonces. Déjenme. Listo muchachos, entonces vamos a hacer esto para la construcción de instrumentos. Me están preguntando cómo vamos a hacer. Es con materiales y tienen que tener una, bueno, un sonido agradable. Listo, chicos. Vamos ahí. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver un poquito el Fox Incaico el día de hoy. Ojo, ¿qué es lo que vamos a hacer en el trabajo del día de hoy? Es leer una pequeña presentación que tenemos y de ahí lluvia de ideas, ¿no? Lluvia de ideas de lo que es el Fox Incaico y de ahí, pues, usted tiene que realizar el organizador gráfico, ¿no? Entonces tenemos actividades para el día de hoy. Ya, ¿qué género musical vamos a empezar viendo, chicos? Fox Incaico. Fox Incaico. Ya, vamos a ver. Amelia, por favor, comencemos. Enciende el micrófono. Le decimos a qué se refiere con qué hacemos exactamente. Y es el problema, Melita, que estamos teniendo contigo, básicamente, porque no. Algo muy importante en esto, ¿no? Que el Fox Incaico tiene esta influencia de canciones o géneros musicales extranjeros, ¿no? Que, obviamente, aquí toma una connotación ecuatoriana, ¿sí? Toma rasgos ecuatorianos y nos permite hacer. Prácticamente este género viene a... apareció a inicios del siglo XX, ¿no? Ya vamos a ir viendo a inicios del siglo XX. Viene apareciendo este género musical, ¿no? Seguimos la lectura, Sebastián Fernández. También aparecieron otras combinaciones. Entonces, tal es el incaico de arabi shimi incaico. También en el Perú se puede hallar el fox incaico. Entonces, chicos, miren, tiene una influencia muy, 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 muy determinante el fox incaico, ¿no? Aparece el yarabí como tema realmente conocido dentro del Ecuador. Y este tema y este género musical llega incluso a difundirse hasta el hermano República de Perú. Entonces, hoy tenemos aquí compañeros que son de otros países y se están llenando de este valor cultural, de ese valor agregado de lo que es nuestra música ecuatoriana. Vamos, Amy. El fox incaico es un ritmo ecuatoriano mestizo. Su origen data de la primera mitad del siglo XX. Está en compás de dos de dos, dos de cuatro o cuatro de cuatro. ¿Cómo es eso? No saben leer fracciones. Dos medios, dos cuartos o cuatro cuartos. Ya. Vigente desde la segunda década del siglo XX. Sus escalas y modalidades pentafónicas en tiempo lento. Es más propicia para canción que para baile. Ya. Entonces, miren, el fox ultra es un ritmo no por cien por ciento ecuatoriano. Es un ritmo mestizo que tenemos en esa influencia que tenemos, ¿no? Su origen data de la primera mitad del siglo XX como les habíamos hablado. Y estos compases ya vamos a ir viendo para qué sirven estos compases que nos dice cómo está. Aunque usted, los que fueron mis alumnos, ya sabe a qué se refiere esto, ¿no? Entonces, como les decía, el fox incaico es un ritmo lento. Es más para disfrutar, para escuchar, que para bailar. Muy bien, chicos. Hasta ahí. Entonces, hoy vamos a hacer lluvia de ideas, ¿no? Hoy vamos a hacer nuestra lluvia de ideas. Entonces, ¿cuál sería nuestro primer punto? El fox incaico como título. Recuerde que usted tiene que ser este organizador gráfico, ¿no? El fox incaico, ¿no? Como título principal. Sí, estamos bien con la hora, ¿sí? ¿Qué más sería? Lluvia de ideas. Es algo suave y dulce de escuchar. Ya, es suave y dulce para escuchar. Entonces, es más. Estamos haciendo lluvia de ideas, ¿no? Sí. ¿Qué más? Que significa, pero tesoro. Su nombre. Proviene del fox trot, ¿no? Otro. También se habla en Perú. Amelia va. ¿Qué más, Amelia? Es que es el problema, hijita. Estás con algo en la mano y no, 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 no. No estás atendiendo. Estás con algo en la mano. Se nota clarito, 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 clarito. ¿Qué más, Amelia? Sí, sí, estoy escribiendo. Dígame, ¿qué más? Era, no era algo tanto para bailar. Listo, chicos, ¿qué más? En Perú también se puede hablar del fox sin caico. Ya, en Perú se difundió en lo que es el país hermano de Perú. Algo importante está aquí. Algo que nos está haciendo falta. Se conjugaron con elementos musicales. Ya, elementos musicales. Bueno, sirvió como... A ver, vamos aquí. ¿Qué me dijiste? Mate, de ahí lo que me dijo la otra persona. Mate, ¿qué me dijiste? Se conjugaron con elementos musicales. Obviamente, ¿no? Está dentro de la música, ¿no? Los elementos musicales, ¿no? ¿Qué más me dijo la otra persona? Yarabi, Shimi, Incaico. Pero estamos olvidándonos de otro, ¿no? El fox sin caico es un ritmo ecuatoriano mestizo. Correcto, correcto. Género musical ecuatoriano y mestizo. Desde ahí deberíamos hacer, ¿sí? ¿Cuándo aparece? Veinticinco. Veinticinco. Propiamente en la primera década, ¿no? Pero le vamos a poner como inicios del siglo veinte. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Llegaron ritmos musicales. Ya estamos ahí en los ritmos musicales. Ya se sirvió para crear nuevos ritmos. Género musical ecuatoriano y mestizo apareció en el siglo. Su compás se entona. ¿En qué compás? En dos medios. Dos cuartos. Dos cuartos. Cuatro cuartos. Cuatro cuartos. Cuatro cuartos. Ya. Esa es la lluvia de ideas que usted tiene que ir haciendo, ¿ya? Y cuatro más. ¿Qué más, qué más? Listo. Entonces. Un poco lento. Perdón. Perdón, perdón. No escuché, no escuché. No, pero. Ya. Entonces, mire. ¿Cuántas ideas? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay muchas más ideas del Fox Incaico, ¿ya? Entonces, esto, por favor, usted. En su cuadernito. Usted va a crear más. Todavía no me va a realizar el organizador gráfico, ¿no? Simplemente es la lluvia de ideas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo vamos a realizar, ¿sí? Solo la lluvia de ideas lo vamos a realizar para hacerlo, ¿no? Vamos a ver el último. ¿Se puede volver a compartir la anterior, por favor? No, ya no, ya. Dice, el Fox Incaico es netamente de la provincia de Cañar. Mire, aquí es cuando el Fox Incaico en esta provincia comienza a tener mayor fuerza, ¿sí? Es parte de su identidad. También me encuentra que ahí nacieron grandes exponentes en esta provincia, ¿no? Como José Runecindo Inca Vélez, uno de los compositores más significativos que tiene nuestro país y creador de muchas composiciones a nivel nacional. Una de las más populares es la bocina, ¿no? Viviré en el campo, en el campo triste donde suenan bocinas que las toco yo. Qué días tan bellos pasaba con ella porque yo la amaba con toda ternura por ella lloré. Una de las canciones más hermosas que tiene el país, ¿no? Las composiciones más conocidas son la bocina, las lágrimas, la canción de los Andes, ¿no? La que canta Paulina Tamayo, ¿no? En las alturas, en las montañas, ¿sí? Entre otras. Entonces, mire que en la provincia de Cañar este género musical tiene mayor difusión, mayor concentración. Entonces, vaya anotándole ahí también en qué país, en qué país, en qué provincia se difundió más en su lluvia de ideas, en qué, cuáles son los compositores más reconocidos. Aquí tenemos tres, mire, tres compositores más reconocidos, ¿sí? Entonces, mire, vamos a ir haciendo, ¿sí? Listo, chicos. Listo, chicos. Entonces, vamos llegando a la parte final. Entonces, ¿qué es lo que me queda de ahí? Tómenle una captura para los que me pidieron. Tres, dos, uno. Listo. ¿Cuál es su tarea, chicos? Número uno, va a subir al, ya le voy a subir ahorita las carátulas que hicieron la semana anterior. Número dos, organizador gráfico que ya lo tenemos hecho. Número tres, esta lluvia de ideas. La próxima semana comenzamos a trabajar en nuestro organizador gráfico, composición, estructura. Así que mucho ojo. Hasta ahí llegamos con la...